Con victoria debutó al frente de la selección colombiana el técnico Reinaldo Rueda. La tricolor derrotó 3 por 0 a Perú en Lima. Colombia inició ganando con anotación de Jerry Mina. Con el 1 por 0 terminaría la primera mitad. Muy inteligente por parte de la selección. Un partido que tenía una carga psicológica para las dos selecciones por la necesidad que teníamos nosotros y Perú igualmente. Pienso que el orden fue vital. La altísima concentración que mandó Colombia. Y creo que cerrar el primer tiempo con ese marcador a favor fue vital. Para el segundo tiempo vendrían las anotaciones de Mateo Zuribe y Luis Díaz para dejar el marcador en un 3 por 0. Esta victoria es muy importante para nosotros porque es como retomarnos con esa confianza. Veníamos de una doble fecha de eliminatoria muy complicada para nosotros. Este partido era muy importante para volver a meternos en esa pelea de Qatar. Colombia con la victoria llega a 7 puntos producto de dos victorias y un empate. Se ubica en la sexta casilla de la tabla de posiciones. Nosotros empezamos a ganar, estábamos 11 jugadores. Después viene la desafortunada situación para Miguel Trauco que creo que indudablemente en esos minutos que estuvimos con superioridad numérica dieron confianza a Colombia y comenzando el segundo tiempo ese gol de Mateo Zuribe fue determinante también para garantizar mayor confianza que es una de las situaciones que tiene que recobrar. El seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda ahora se prepara para jugar el próximo martes frente a la Argentina en Barranquilla.